Este año te fue mal, ¿verdad? De seguro sigues en el mismo puesto, con el mismo sueldo y con las mismas ganas de salir adelante del año pasado. ¿Estás cansado de ya no tener un buen trabajo? ¿No te alcanza el dinero para comprar eso que tanto anhelas? ¿Te sientes frustrado y desesperado por no poder lograr el éxito que deseas? ¡Decídete a cambiar! ¡Ahora es cuando te invito a ser un ganador! Tú pones las ganas y nosotros la solución. Siéntete seguro de ti mismo, no más obstáculos, gana más dinero y dile adiós a esas preocupaciones. Aquí está la puerta del éxito. Ganando con inglés es la solución a todos tus problemas. Con nuestro moderno programa de inglés aprendes desde el primer día. Ganando con inglés está diseñado por profesionales de todo el mundo. Olvídate de la gramática, de esas aburridas y tediosas clases. Con nuestro sistema aprenderás inglés fácil y rápido. Ganando con inglés es el curso interactivo más completo. Está conformado por modernos y dinámicos libros y cuadernos de ejercicios. DVDs de alta calidad. Además, ganando con inglés te ofrece aulas interactivas, donde podrás participar en el club de conversación online, interactuar con otros estudiantes y practicar desde la comodidad de tu casa. Esto es un club de conversación online, donde podrás interactuar y practicar escritura. Grupo de profesores online, al cual tendrás acceso vía internet. Ellos te ayudarán a progresar día tras día y además corregirás sus exámenes de forma gratuita. Mentor personal. Un profesor que te atenderá de manera personalizada durante tus lecciones a través del ADA 01800 sin costo durante dos años para aclarar tus dudas referentes a los temas que vayas viendo. Comunidad online. Aquí podrás interactuar con otros usuarios, hacer amigos, checar contenidos de tu interés, etc. ¡Háblanos! Deja que nuestros asesores te expliquen todas las ventajas y beneficios que ganando con inglés te ofrece. Tu llamada es gratis y sin ningún compromiso. Imagínate lo que cambiará tu vida al poder hablar inglés. Ganando con inglés te ofrece además profesores especializados por internet y teléfono todas las veces que quieras. ¿Cómo la ves? Y por si esto fuera poco, Ganando con inglés pone a tu disposición herramientas online para facilitar tu aprendizaje como el conjugador de verbos, el traductor de inglés instantáneo y además podrás descargarte una completísima guía de inglés. Llame ahora al 01800 720 2323 y por solo recibir información sin compromiso, participe en el sorteo de 30 mil pesos mensuales que Ganando con inglés tiene para usted. Marque en este momento al 01800 720 2323. Conozca el curso de inglés más completo que existe en el mercado y participe totalmente gratis por 30 mil pesos. Con Ganando con inglés, conviértase en un ganador. ¡Anímate! Tu nueva vida empieza ahora. Toma el teléfono y llama al 01800 720 2323. Con Ganando con inglés, sí aprendes inglés. ¡Garantizado!